¡Saludos! Pues ya tenemos otro móvil que desempaquetar, como dijimos el pasado domingo, y vais a ver hoy cuál tendremos. Puede que lo conozcáis ya, los que hablamos en directo, y comentaros que tenéis un post en el apartado Comunidad para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre él y lo responderé en un último vídeo. También tenéis un enlace a eBay por si lo queréis comprar en subasta, y también vais a tener la opción de comprar esta unidad también en el apartado Comunidad, que dejaré pues una opción de comprar también. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué hay aquí dentro. De acuerdo, pues como siempre vamos a coger el desempaquetador. De acuerdo, y con ustedes, señoras y señores, el Meizu Note 9. Como vemos aquí tenemos unas instrucciones en ruso, pero bueno, no os preocupéis que os voy a contar ahora todas las especificaciones que va a tener este móvil, y así que vamos a hacerle primero unos cortecitos y abrir la caja. Muy bien, y ahora abrimos la caja, y aquí nos encontramos con el smartphone, y vamos a ver qué especificaciones nos da. Tenemos una pantalla de 6,2 pulgadas, Full HD+, tipo IPS. Aquí dice que tenemos un Snapdragon 6150, pero aviso, es el 675. Se ve que dependiendo de país, pues tiene una denominación u otra. Y este modelo viene con 4 GB de RAM. Creo que también hay otro modelo con 6. Tenemos una cámara frontal de 20 megapíxeles, y una doble trasera de 48 y 5 megapíxeles. Tiene reconocimiento facial, una batería de 4000 mAh, carga rápida propietaria de Meizu, M-Back, esto no sé aún lo que es, y Flame 7. Es la primera vez que pruebo un smartphone con esta capa de personalización, así que os contaré de primeras qué me está apareciendo. Y vamos a quitar el plástico que lleva. De acuerdo, y ahora vamos a quitar la lámina frontal. De acuerdo, parte trasera, tenemos la doble cámara de 48 y 5, el flash, tenemos el sensor de huellas, el cual me parece un poco pequeñito, veremos qué tal funciona. Esto teóricamente debe ser plástico. Aquí tenemos el conector USB tipo C y el jack de 3,5. Tenemos aquí lo que es el altavoz. Los botones encendidos, los noto muy sólidos. Vamos a ver si enfoca mejor esto. Y este también lo veo muy bien puesto, no tiene movimiento ni nada. Esto es metal. La verdad que está bonito en este color. Y aquí tenemos lo que es el portatarjetas. ¿Qué más tenemos en la caja? Pues aquí tenemos lo que es el pinchito. Y aquí tenemos una caja que nos incluye manuales, etc. Y vamos a ver si incluye algo más. Aquí tenemos unos adhesivos. Esperaba que tuviese una funda, pero no. Aquí tenemos más cosas. Vamos a sacar esto. Y en esta caja, como todo indica, tenemos el cable USB tipo C. Y en esta, como todo indica, parece que tendremos lo que es el cargador. Vamos a ver si podemos ver de qué potencia es. Pues parece que ponga 9 voltios y 1,5 amperio y 12 voltios y 2 amperios. Pues por lo que parece ser que aquí no lo consigo ver bien. Vamos a intentar autoenfocar mejor. Si me deja. Pero ya os iré diciendo qué tal me parece la carga. Ahora lo que voy a hacer es encenderlo. Y como veis, aquí tenemos lo que es la cámara. Tenemos el altavoz aquí. Y aquí tenemos los marcos, que están bastante bien aprovechados. La pantalla también está muy bien aprovechada. Teóricamente decía en las especificaciones que la pantalla es tipo IBS, pero no estoy seguro. Así que lo voy a comprobar. Algo que me gusta, como siempre, es que detecta redes 5 a 5 GHz en la Wi-Fi. Algo que nos ayudará a utilizar puertos que estén menos saturados. De acuerdo, y ahora voy a empezar a poner lo que es el reconocimiento por huella. Vamos a ver, es un poco pequeño. Me queda un poco pequeño este sensor. Vamos a seguir y parece que correcto. Bueno, voy a seguir configurándolo. Algo que no me gusta, pero al menos lo pregunta, es que si queremos instalar aplicaciones de terceros. Yo seguramente no las voy a instalar y ya las instalaré cuando me apetezca. Muy bien, y como había dicho antes, pues no estoy muy acostumbrado a Flyme. Es una capa nueva. No sé muy bien aún cómo funcionará. Y os iré comentando mi experiencia. Como veis, el móvil ha vendido con bastante poca carga. Pero bueno, voy a meterle un chute y voy a instalar mis aplicaciones y ver qué tal. Como veis aquí, tenemos un Mate Note 9 con 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento. Tenemos Android 9 con la capa de personalización Flyme 7.2.2. Muy bien, pues como siempre lo voy a tener unos 10 días. Voy a instalar todas mis aplicaciones y lo voy a utilizar como mi teléfono personal. Saludos, prueba de grabación a 1080p a 30 con el Meizu Note 9. Vamos a movernos por aquí. Solo permite grabar a 1080p a 30 fotogramas y a 4K también a 30 fotogramas. Esto es ahora en 30 y vamos a caminar un poco. 1080-30. Vamos a caminar un poco y vamos a ver qué tal la estabilización. He estado viendo en el vídeo que grabé ayer con la cámara frontal que se oía muy mal. Pero que... No sé si eso se podría solucionar con alguna actualización, pero el sonido era bastante malo. Vamos a pausar. Quitamos pausa. Paneo. Y... Comentaros que en mi Instagram, arrobagixtelevisión, y en mi Flickr, arrobagixtelevisión, podéis encontrar fotografías tomadas con este smartphone y otros. Vamos a probar un poco más por aquí, caminando, para que veáis la estabilización. Tengo el móvil a un palmo, un poco más de un palmo de la boca. Lo tengo muy lejos. Y hay bastantes cosas que no me están gustando de él, pero que os iré comentando. Sabéis también que en el apartado de la comunidad tenéis un post. Tenéis un... Un post para que podáis preguntar cualquier cosa que queráis sobre él. Y ahora vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a ver qué tal se porta. No hay modo. Vamos a probar autoenfoque otra vez. Vamos a probar con el... Ah, ahí que está el sol. Vamos a caminar y vamos a ponernos a ver si así mejora. Pero me parece que el autoenfoque en este smartphone va a ser bastante malo. Ahora, vamos a ver. Ahora más o menos. Ahora sí. Pero lo que es el sol, pues bastante más complicado. Vamos a hacer pausa. Vamos a hacer prueba de zoom. Vamos a fijarnos en las placas solares esas. Y vamos a hacer pensamiento. Nos permite hacer un zoom hasta 8. Y esto es lo máximo. Vamos a volver. Y no sé cómo se verá, pero estoy percibiendo que creo que no tendrá estabilización. Bueno, pues a ver qué tal se adapta a los cambios de luz. Y creo que puede valer. Vamos a probar con la otra cámara, con la delantera. Delantera del Mason Note 9. Me imagino que no tendrá estabilización. Veo el balance blanco, es bastante malo. Muy cargado. Vamos a hacer paneo. Me imagino que se oiría fatal. Ayer lo estuve viendo el que hice y se oía terrible el sonido. No sé si eso con alguna actualización se podrá solucionar o qué. No hay zoom. Y bueno, pues como siempre, si te ha gustado, el me gusta, suscribirte al canal y compártelo con tus amigos y redes sociales. Voy a hacer otro grabando a 4K y en el que subiré también unas cuantas fotos tomadas con este smartphone. ¿De acuerdo? Un saludo. Prueba de grabación a 4K con el Meizu Note 9. No sé la estabilización que te trae. Por lo que he podido ver, el sonido es bastante, bastante malo. Vamos a ver qué tal se adapta a los cambios de iluminación. Vamos a ver. Vamos a subir por aquí. Podemos pausar, parar la grabación y tomar fotografía. Vamos a girar por aquí. Sabéis que en mi Instagram, arrobaquistelevisión y en mi Flickr, arrobaquistelevisión también, podéis encontrar fotos tomadas con este smartphone. Y también os dejaré unas cuantas al final del vídeo. Vamos a hacer un paneo. Vamos a hacer un paneo. Vamos a hacer un paneo. De acuerdo. No creo que haya estabilización. Y vamos a probar el autoenfoque. Vamos a ponernos aquí, a la sombra primero. Y en comparación de a 1080, parece que lo haga un poco mejor. Por lo menos a lo que es la sombra. Vamos a probar el sol. Vamos a probar aquí el sol. Vamos a ponernos aquí. Y bastante mejor que incluso a 1080, 30. Bueno, pues vamos a hacer pausa. De acuerdo. Pues nos fijamos como siempre en lo que son esas placas solares. Y vamos haciendo zoom. Zoom más. Nos permite, creo que hasta un 8X. Y esto sería el máximo. Volvemos. Y de acuerdo. Bueno, pues os voy a dejar con algunas fotografías tomadas con este smartphone. No son tampoco gran cosa. Por el día bastante bien. Por la noche con poca iluminación. Tiene un modo nocturno que es bastante pésimo. Y bueno, ya me decéis. Espero vuestros comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tanto en su pasta como en formato precio real pues vamos a empezar conociendo un poco más sobre este dispositivo vamos a la programa ida vamos a sistema y aquí nos da que tenemos un meizu de 4 gigas y tenemos 64 gigas de los cuales nos quedan 49 con 65 tenemos una versión de bluetooth 5.0 ahora vamos al apartado cpu y vemos que tenemos un snapdragon 675 el cual el noble código es ssm6150 tiene estos núcleos crion y está fabricado por en un formato de 11 nanómetros y aquí tenemos las frecuencias que utiliza como vemos aquí tenemos una pantalla que dice aquí que es de 569 pulgadas este dato es erróneo es de 6,20 26 y una resolución de 1080 x 2244 puntos con esta densidad de puntos y tenemos una gráfica dreno 612 y como vemos en este apartado tenemos una batería de 4000 miliamperios ahora vamos a medir la intensidad de este smartphone en gsm y vemos que nos da una señal de menos 66 decibelios y esta sería la señal de la wifi como veis está bastante bien como sabéis tengo las antenas prácticamente al exterior y la señal es muy buena tanto en wifi como en 4g y en gsm es una de las mejores cosas que tiene este smartphone otra cosa que voy a pasar a medir es la eficiencia del sensor de huellas así que lo tenemos aquí pulso encima de él y la verdad es que es muy rápido vamos a hacerlo otra vez muy rápido y es uno de los más eficientes que he estado utilizando aunque para mí es un poquitín pequeño y al no tener funda pues me cuesta a veces localizar un poquitín pero por lo demás es muy bueno ahora vamos a probar lo que es el desbloqueo facial bloqueo lo levanta un poco me mira y ya está desbloqueado muy rápido vamos a probar otra vez bloqueo el 8 hacia abajo me mira ahora tengo que fijar un poco más y perfecto vamos a hacerlo una última vez lo oculto me mira y prácticamente como veis es muy muy rápido el reconocimiento facial cuando hay buena luz como podéis ver llevo las gafas puestas aunque por la noche cuando hay poca luz pues le cuesta un poco más pero es lo habitual en ello ahora vamos a medir la velocidad del 4g y de la wifi empezamos con el speed test y vamos a medir lo que es la wifi y vamos a empezar con el test de la red wifi y estos serían los resultados más o menos obtenidos con este smartphone y ahora vamos a hacer la misma prueba pero con 4g como podéis ver aquí está desconectada y pasamos a hacer la medición y este sería el resultado obtenido con 4g ahora con la aplicación android bench vamos a medir la velocidad de lo que es la memoria interna que si no me equivoco creo que es de tipo e mc2 vamos a ver qué resultados nos da pues aquí tenemos los resultados es lo más normal en tipo de test de memoria tipo m mc2 tenemos 298 209 y en escritura randome y lectura randome tenemos estos resultados que puedes ver aquí de acuerdo y ahora vamos a pasar a los test sintéticos ya y vamos a empezar como siempre con el big bench que si empezamos a operar con este una esta aplicación a ver qué resultado nos da de acuerdo ya que tenemos los primeros resultados que no están nada mal del todo 2385 puntos y 6465 puntos en mononucleo vamos a hacer otra prueba ahora como siempre vamos a seguir con el antutu y empezamos a hacer la prueba le damos a comenzar de acuerdo y aquí tenemos el resultado de 172 mil 572 puntos una puntuación que no está nada mal de acuerdo y ahora voy a medir el rendimiento gráfico de este smartphone con 3d mark y a ver qué resultados nos arroja muy bien y aquí tenemos los últimos resultados de este smartphone y tenemos ser por una parte 1081 puntos y por otra parte 1173 puntos pues la verdad no ha estado nada mal el rendimiento en benchmark ha sido bastante óptimo también lo que es la velocidad de la memoria interna no es la más fluida pero tampoco ha sido de lo peor y lo que es el reconocimiento facial y lo que es el sensor de huellas también funcionan muy bien tengo que decir que yo en mi caso estoy teniendo problemas de la rom pero yo creo que es cuestión de que reciba alguna actualización o se dediquen a intentar mejorar lo que este smartphone porque hay algunas aplicaciones que me dan lagueos me dan problemas cuando hago scroll hacia arriba y hacia abajo y estamos viendo que el resultado en general es el teórico no es nada malo ahora vamos a probar a probar lo que son los juegos así que no os lo perdáis y vamos a ver qué tal se porta en este apartado y ahora le vamos a exigir bastante más con el gta san andreas y he jugado a él os lo comenté ayer en directo y vamos a ver la resolución que utilice como veis están los gráficos al máximo y vamos a probarlo así a ver qué tal funciona si da algún helado se puede jugar bien vamos a empezar una partida nueva y empezamos con la partida vamos a coger la bicicleta y a ver qué tal se defiende cogemos estos mandos que son los que más me gustan y vamos a acelerar giramos por aquí vamos a intentar adelantar este pero no nos deja y de momento pues vemos que sin ningún problema menudo golpe me he dado vamos a seguir por aquí vamos a ver si podemos saltar vamos a saltar vamos a hacer para saltar aquí vamos a meternos por aquí y vamos a salir vamos a caminar un poco y vamos a robar ese con alguno de sus coches vamos a robar uno de estos coches este mismo me están intentando dar y para dónde vas ya y vamos a salir de aquí pitando vamos a tirar atrás me han me van me han pillado vamos a darle un poco vamos a meternos dentro del coche si podemos vamos a ver me han acorralado aquí pues vamos a seguir un poco más vamos a seguir para que veáis pero estoy viendo que el juego de momento no da ningún problema vamos a bajar las escaleras y pues como veis bastante bien vamos a coger uno de los coches y me deja me parece que no vamos a ver si hay aquí alguno detrás que puedes coger vamos a parar a éste ahora te vea por él muy bien vamos a hacer un poco el que habrá con este coche vamos a girar por aquí vamos a agrapar y como veis pues sin mucho problema y ya veis esto al gta san andreas con este smartphone sin ningún problema vamos a probar otro juego pues el primero ha sido el real racing el gta y ahora vamos a seguir con el pubg mobile otro juego bastante potente que exige bastante así que vamos a ver qué tal se defiende y vamos a ver a qué resolución vamos a jugar pulsamos aquí gráficos y esto es lo máximo que me está permitiendo una resolución que no está nada mal la verdad pues ya hemos bajado del avión y vamos a entrar a esa casa a ver si cogemos algún arma como podéis ver de momento el juego va muy fluido en la resolución que estamos usando vamos a ver si hay algo por recoger aquí hay algo vamos a meternos por aquí de acuerdo vamos a seguir por aquí vamos a ya vamos a dispararle a éste vamos a ver no he cogido el arma da igual de todos modos no estamos haciendo una prueba de juego esto es para que veáis como fluye este juego en este smartphone y ya estáis viendo que a una resolución hd con los gráficos altos pues la jugabilidad es buena bueno pues vamos a probar ya otro juego a ver qué tal y veis que ningún problema de acuerdo nos vamos a esconder por aquí vamos a adaptar un poco vamos a levantarnos y como veis ningún problema bueno pues vamos a probar otro juego bueno y como podéis ver he podido instalar el fortnite en este juego y también vamos a probar el rendimiento a ver qué tal fluye también en este smartphone muy bien pues aquí tenéis a la resolución que me permite jugar a este juego no es muy alta la resolución 3d la puesta al 100% de forma manual y a 30 fotogramas vamos a ver si se puede jugar bien o es bastante malo vamos a probarlo de acuerdo pues ya he bajado de lo bien y vamos a probar un poquitín me he dado cuenta que da algunos pequeños lagazos no muy importantes lo con lo cual sería cuestión pues a lo mejor de bajar la resolución vamos a darle duro al camión este y vemos que de momento bien vamos a seguir dándole por aquí vamos a ir la cabina y también vamos a destrozarla más que nada para que veáis un poco cómo se está defendiendo vamos a seguir caminando por aquí y vemos que en general a esta resolución tan baja pues no da mucho problema eso sí como siempre pues si da algún tirón pues se le baja la resolución a mayor resolución va a ser imposible jugar así que nos tendréis que conformar de acuerdo pues creo que puede valer de acuerdo después de estas pruebas he estado como una media hora jugando y haciendo pruebas y sí que noto que está bastante calentito no es algo exagerado es algo más o menos normal también está haciendo mucho calor y por esta zona es bastante uniforme el calor está bastante repartido entre todo el terminal no es una zona en concreto y es una temperatura que se podría considerar más o menos normal dentro de lo considerable pues también muy bien los ha movido sin ningún problema juegos bastante pesados como el fortnite y el pubg mobile y también el que se suele dar muchos problemas con otros smartphones como es el gta san andreas ha funcionado con sus gráficos al máximo sin ningún problema como siempre si te ha gustado el me gusta me ayudar mucho crecer si te suscribes activa la campanita y si lo compartes con tus amigos y redes sociales me harás un gran favor de acuerdo pues un saludo